Si lo que deseas es darle a tus streams o vídeos un estilo único a través de fondos fantasía, este tutorial es para ti. ¿Qué es el chroma key? El chroma key o pantalla verde es una técnica de grabación que se usa hace muchísimo tiempo en películas y televisión, pero que hoy en día se está utilizando mucho en el mundo del streaming o vídeos caseros ya que se puede realizar de forma simple y con pocos elementos. Funciona dejando transparentes todos los píxeles de un color específico, generalmente verde, que está en el vídeo. De esta forma si filmas delante de una pantalla de algún color plano podrás recortar esa persona a la perfección dejándola en la imagen y lo restante transparente y ya tienes todo para colocar el fondo que desees. A continuación te contaremos los pasos a seguir para que puedas llevar a cabo este proceso en general y luego cómo configurarlo en GovS Studio. Preparación para la grabación. Esta es la parte más puntillosa a la hora de usar chroma key, pero si haces todo correctamente te será todo muy sencillo al momento de editar o transmitir. Ilumina uniformemente tu fondo de color. El brillo interfiere directamente sobre el color que tu cámara capta, así que si dejas partes del fondo con zonas demasiado claras u oscuras tendrás problemas al momento de editarlo y que quede bien. También recuerda tener una buena iluminación para ti. Mantente lo más distante posible al fondo. De esta forma las luces que utilices para iluminarlo no rebotarán en ti. Si esto sucediese haría el recorte muy difícil porque el color que deseas dejar transparente estaría por todas partes en tu imagen. Evita arrugas e irregularidades en tu fondo. Que este se vea liso es fundamental, así te será más fácil lograr un color consistente y uniforme sin partes demasiado oscuras o claras. Garantiza que el fondo siempre esté directamente detrás de ti. Sería un gran problema estar moviéndote y salirte del fondo, por lo que asegúrate de que el fondo te cubra perfectamente. Ahora hablaremos de cómo configurar OBS para usar Chroma Key. Abre OBS y selecciona la escena a la que quieres añadir la pantalla verde. Crea una nueva fuente y selecciona dispositivo de captura de vídeo para una cámara web, fuente de imagen para una imagen o superposición y fuente de medios para una superposición de vídeo. Por lo general estarás utilizando una pantalla verde con una superposición de cámara. Una vez creada tu fuente, añade un filtro haciendo clic con el botón derecho del ratón y seleccionando la opción filtros. Ya abierto el menú de filtros, da clic en el icono plus en la parte inferior izquierda y elige Chroma Key. En esta parte el tipo de color que elijas es clave. Estará en verde por defecto, pero si estás utilizando algún otro color puedes seleccionarlo en el menú desplegable. Las opciones deberán estar entre el verde, azul o magenta que son los que mejor funcionan. Aquí puedes utilizar los controles deslizantes para ajustar cómo el proceso de eliminación afecta tu vídeo, aunque por lo general la configuración predeterminada para cada color funciona bastante bien. Así de fácil es. El proceso puede ser algo trabajoso la primera vez que lo intentas hasta que consigues que todo cuadre, pero si haces marcaciones para volver a colocar el fondo y la iluminación en los lugares exactos, tienes grandes chances de lograr un resultado excelente desde el comienzo, todas las veces. Gracias. 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 Gracias.